¡Hola, dulce amigos! Yo soy Gaby y yo soy su hermana Gilda y estamos llenando el jacuzzi porque el día de hoy vamos a pasar 24 horas en el jacuzzi y vamos a convertirlo en slime ¿Creen que nos quede dulce, amigos? Así como esta tina nosotros vamos a jugar Sí, comenten aquí abajo si creen que nos quede el slime, pero mi hermano y yo también estamos súper contentas porque somos más de 400.000 suscriptores ¡Los amamos, dulce familia! Gracias por apoyar a nosotros y vamos a divertirnos Todavía no termina de llenarse La estamos llenando pero quédense con nosotros, dulce amigos Habrá de la diversión ha comenzado Tus amigas, la dulcita aquí está Para darle su cariño y amistad Dulce amigos, ya nos metimos al jacuzzi y ahora sí vamos a vaciar el polvito que se va a convertir en slime ¡Guau! ¡Va a estar súper increíble! ¡Una, dos, tres! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Slime, slime, slime! ¡Slime, slime, slime! ¡Guau! Todo el agua se está haciendo verde y ahorita se va a convertir en slime ¡Guau! Nuestro sueño realiza tener una vacuera llena de slime ¡Ya se siente poquito como que gelatinoso, dulce amigos! Uy, sí, pero mira yo también vamos a trabajar todo para que se haga muchísimo slime ¡Esto va a estar muy divertido! Hermano, hubiéramos comprado de más colores, ¿verdad? Para que se hiciera como un unicidio ¡Tus amigos, comenta de qué color te gustaría que compráramos para transformar nuestra bañera de colores! ¡Checa si ya se hizo, hermano! A ver, ¿cómo va? Yo creo que ya cumplió el tiempo exacto para hacerse slime es que al levantarlo se deshace ¡Mira, aquí se ven de qué bolitas súper pequeñas! ¡Vaya! ¡Están, están, están! ¡Ya se está convirtiendo el jacuzzi en un slime gigante! ¡Ya vieron! ¡Si no alcanzan a la de Tinky! ¡Mira, mira, mira mis manos, mis manos! ¡Está padre! ¡Está buenísimo! ¡Vamos a buscar más! ¡Buscando slime! ¡Uy! ¡Vean, vean dulce, amigos! ¡Aquí lo estoy juntando! ¡Lo estoy cargando! ¡Está súper pesado! ¡Sí! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡Hermana, pon más slime! ¡Sí! ¡A ver! ¡Va a ser un slime gigante! ¿Crees que cumplemos el récord del slime más grande del mundo? ¡Sí! ¡No sé qué sí! ¡Va a ser el slime más gigante del mundo! ¡A ver, ponlo, 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 ponlo! ¡Uy! ¡Se está formando, dulce, amigos! ¡Ya no siento! ¡Ya no siento! ¡Ya no siento! ¡Ya no siento! A ver, vamos a echarle agüita ¡Vamos a echarle agüita! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a echarle agüita, que es lo máximo! ¡Pero me quiero relajar un poco más! ¡Así es que preparé spa de chicas! ¡Qué padrísimo! ¡Yo quisiera que todos los dulce, amigos, estuvieran aquí con nosotras! Quisiera que hacer una fiesta de slime Bueno, le dije en internet ¡Haciendo sus veinticuatro horas! ¡Que no entienden que nada les sale ni les saldrá! ¡De eso me encargo yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy no será la excepción! ¡Voy a arruinar sus veinticuatro horas en el jacuzzi! ¡Upsi! ¡Se me van a caer un poquito de hielos por aquí! ¡Disfrutelo, nenas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Gilda, tengo mucho frío! ¡Ay, hermana, era lo que te iba a decir! ¡Pero por qué! ¡Siento la agua fría! ¡Gilda, gilda, quédate los papinos! ¿Por qué? ¡No quiero! ¡Gilda, está llena de hielos! ¡Es la que no quieras! ¡Pero por qué hay hielos en la bañera! ¡No sé, tengo mucho frío! ¡Ay, qué frío! ¡Pero por qué aparecieron hielos y el slime se va a ir haciendo hielos! ¡No sé, eso no decía dulce, amigos, en las instrucciones! ¡Pero hay mucho hielos! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, vamos a salirnos un ratito! ¡Sí! ¡Vamos a salirnos! ¡Ay, quiero una colchita! ¡Soy un slime! ¡Yo también! ¡Quiero una colchita, por favor! ¡Listo, hermana! ¡Ya no hay hielos y ya está todo perfecto! ¡En la buena colchita! ¿Qué te parece si nos relajamos de nuevo con nuestros pepinos? ¡Sí! Y vamos a cantar una canción, ¿ok? ¡Sí! ¡Ay, están dentro de los brazos! ¡Am! Estas niñas ya están en su momento de spa, relajación. ¡Se les va a acabar esa relajación! ¡No, acompáñenme! ¡Ay, Pau! ¿Quién le abrió la llave? ¡Ay! ¡Está bien caliente, Pau! ¡Nos vamos a quemar! ¡Está saliendo un beso! ¡Están quemando! ¡Que vengan los bomberos! ¡Ay, me quema! ¡Gaby, rápido! ¡Te vas a quemar! ¡Es que está bien! ¡Es que está bien! ¡Pau! ¡Pau! ¡Dulce, amigos! ¡Algo pasó! ¡El agua está ardiendo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ahora sí que ha hecho en hielo! ¡Mira, arde! ¡Dulce, amigos! ¡Está súper caliente! ¡Ya no aguanto! ¡En verdad! ¡Que vengo un bombero! ¡Ay, me arde, Dulce, amigos! ¡Gaby, tráeme mostaza! ¿O qué remedio me puedo poner? ¡Mira! ¡De mis manos! Vamos a abrir el agua fría para que esté fría y podamos meternos de nuevo. ¡Sí! ¡Ok! ¡Ábrele, Gaby! ¡Ábrele! ¡Hay que esperar, Dulce, amigos! ¡Listo, Dulce, amigos! Ya nos sentimos mejor. A ver si ahorita ya se nos pasa lo quemadito con el agua fresca. ¡Sí, pero yo quiero jugar con el slime, Gaby! ¡Vamos a jugar con el slime! ¡Una, dos, tres! ¡Wow! ¡Mira, que hay slime! ¡Qué padre! ¡Dulce, amigos! ¡Ya lo vieron! ¡Ya lo vieron! ¡Hay en toda la tina mucho slime! ¡Es más! ¡Hasta mis leggings están llenos de slime! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vean! ¡Uuuh! 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 ¡No, Dulce, amigos! ¡Alguien a quien se escucha! ¡No! ¡No puedo intentar de moverme! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, sí, amigos! ¡Ay, no, no! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ay, creo que ya por fin acabó esto! ¡Párate, eres igual! ¡Estoy mani! Gaby, ¿qué era? ¡Ay, no! ¡Me maría, dulce amigos! Gaby, ¿qué fue esto, dulce amigos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos dejan hacer bien nuestro 24 horas? No sé, todo iba tan bien, pero estuvo súper extraño. ¿Pero es que sí? Sí, no sé por qué dimos vueltas. Oye, Gila, ¿pero qué te parece si jugamos a algo? Sí, ¿a qué? Vamos a jugar. ¿Qué más les podía hacer a esas inventadas para arruinar sus 24 horas en el jacuzzi? Sí, piensa, Mali. ¡Ay, ya sé! ¡Excelente idea! Voy a hacer esa agua negra. Le voy a poner lugo, chapopote y una especie para que huela horrible. ¡Una, dos, tres! ¡Upsi! Creo que... Si me pase un poquito... ¡Uy! Huele horrible. Mejor me voy a esconder por acá. A jugar a por aquí pasa un caballo. Sí, nos vamos a jugar. ¡Una, dos, tres! ¡Gilda! ¿Qué? No puedo despegar las manos. Ni yo creo que con el slime, Dulce, amigos, nos quedamos atrapadas. ¿Por qué no podemos? Pero por... Gaby, ¿estás viendo lo mismo que yo? Gilda, no es nuestra imaginación. ¿Qué es eso? Pero no, verdad, no creo. Dulce, amigos, está muy pequeño para que haya animales marinos. ¡Ay, está pasando por aquí! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡Aaah! Pero a ver, yo tampoco, pero no me puedo mover, ya me quiero salir. ¿Y si nos come? ¡Ay, no! ¡Ay, no, qué miedo, Gaby! No, no, tranquila, 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 tranquila. Respira. No pienses en eso. No hay gente de la miedo. Tenemos que ser valientes y fuertes. ¡Pero está pasando abajo de mí! ¡Ay, no se sienten raro! ¿Tú estás viendo? Sí, Ivana. Bueno, está muy grande para ser verdad. ¿No es nuestra imaginación? ¿Tú crees? Que hemos estado mucho tiempo en el sol, quemadas y ya nos imaginamos cosas. ¿O será que es la ex y se formó el sol? ¿Dónde está pasando? ¡Pero está pasando por ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero espera! ¡Exacto! ¡Mira! ¡Hay que ser valientes como los oficiales! ¡Mira! ¡Hermana! ¡Hay que usar nuestra fuerza! ¡Somos más fuertes que esto! Sí, tenemos que despegar o no nos vamos a quedar aquí toda la vida. ¡Claro! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Y lo mostramos! ¡Ya me puedo mover! ¡Ya me puedo mover! ¡Ya me puedo mover! ¡Y esta vez la angiesta! ¡Y esta todo verde! Aunque como que esto ya se está echando a perder. ¿No creen? ¡Huelen dulce, amigos! ¡Ay, Gabi! ¡Se te quedó pegada de nariz! ¿Cómo huele? ¡Yo le hice! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huelen feo! ¡Sí! Y si mejor nos salimos de aquí porque como que... ¡Uy! ¡Qué huele medio feo! ¡Y se está poniendo el agua de otro color, dulce, amigos! ¡Se está poniendo negra la visante! ¡Ay, no! ¡Qué aventura! ¡Gilda, huele bien feo! Además, el agua se hizo toda negra. Pero, ¿habrá caído algo o te levantas los pies antes de meterte? ¡Sí! ¡Sí me los lavé! Ya, ustedes, que te bañarás a ver si me traerán el jacuzzi. ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Sí me bañé! Bueno, entonces voy a checar. A lo mejor se cayó algo en los sacos. Dulce, amigos, ya sé qué pasó. ¿Qué? ¡Gilda, se hizo de dos! ¡Está loca, claro que no! ¡Lo siento, dulce, amigos! ¡A ver! ¡Ay, Cami! ¡Cuáles que me caí! ¡Está asquerosido! ¡No, dulce, amigos! Si estuvieran aquí, no hubieran aguantado el peste. ¡No te me acerques! ¡Ay, hermana, yo te amo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, hermana, yo te amo! ¡No, no! ¡Ay, a mí qué mala! ¡Hueleteíto! ¡Dame un besito! ¡No! ¡Dame un besito! ¡Yes! ¡Todo está saliendo a la perfección! Sí, creo que soy un poquitito mala. Sí, mi plan está... ¿Qué me está pasando? ¡Me he quedado enganchada! ¡No puede ser! ¡Mi peinado! ¡Mi planchado! ¡Mis lentes! ¡Ay, inventadas! ¡Van a ver! ¡Me las van a apagar! ¡Oh, esto está súper extraño, mamá! ¿Verdad que así? ¿Escuchaste ese grito? ¿Sí? ¿Quién viene por ahí? ¿Qué es esto, Dulce? ¡Es Margie! ¡Ella nos estuvo haciendo todo esto! Dulce, amigos, siempre quiere arruinar nuestros videos y siempre quiere que la pasemos bien. ¿Pero qué cree? No lo consigue, porque pase lo que pase, nosotras siempre estamos contentas. Somos positivas y sacamos lo bueno. Es próstata, es bien bonita, parece una mascarilla de carbón y tu piel va a estar bien chula. Me va a quedar muy bonita la cara. ¡Mali, ven! ¡Tenemos que hablar contigo! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, guájala! ¡Me mojé toda! Sí, niña, sí, sí fui yo, entiendan, siempre voy a arruinar su vida. ¡Ay, fui yo! ¡Les hice todo mal! ¡Ay, pero yo me mojé, no puede ser! ¿Qué? ¿Por qué se me quedaba viendo así? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Gilda, no te había visto bien! ¡Te ves muy, pero muy fea! ¡Ja, ja, ja! Niña fea, niña fea, fea, fea. Si me veo fea, ¿cómo me dijo ella? ¡Claro que no! ¡Táfame, táfame! ¡No, no, no! ¡Gilda, no te sientan menos, dulce, amigos! ¡No se sientan menos! ¡Todos somos hermosos! ¡No importa nuestro color de piel, nuestro tamaño y nuestro peso! ¡Malí, por qué haces esas cosas! ¡La verdad no nos hace sentir mal! ¡Nosotras somos seguras! ¡Pues digan lo que digan, niñas! ¡Nadie les va a creer que estuvieron nadando con tiburones! ¡Que el agua de la nada, sí, se puso caliente! ¡Después se puso fría, agua negra! ¡Nadie les va a creer! ¡Así es que ni pierdan su tiempo contando cosas! ¡Y sabes qué, Malí, nosotras nunca somos chismosas! Pero ahora sí, le tenemos que decir esto a tu mamá Le vamos a marcar y le vamos a decir que te pongo un castigo Para que ya entiendas que eso no se debería Dulce, amigos, las personas que se portan mal Nunca les va bien en la vida Siempre, siempre les van a pasar cosas así como a ti, Malí Y además nadie se va a querer juntar contigo, por eso no tienes amigas Nosotras somos las mejores amigas y siempre estamos felices A mi mamá, ay no, por favor, no Eso sí, a mi mamá no le vayan a decir nada porque sí me va a arreglar Ay no, claro, tengo que irme de aquí antes de que me descubran Ya me voy Bueno, Dulce, amigos, espero que les haya gustado mucho esta aventura Lo que en un 24 horas se convirtió en una súper aventura Sí, esperamos que se hayan divertido y gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final del video Dense like y compartanlo, Dulce, amigos Los Dulce amamos y ahora sí ¡Vamos a celebrar! Sí, seguid divirtiéndonos Slime, Slime, Slime Slime, Slime, Slime 1, 2, 3 Tú tienes un Slime y conmigo cantarás Este ritmo de hermoso que es como el Slime Tú tienes un Slime y conmigo bailarás